Bueno, yo creo que tenemos que ser muy, muy prudentes. Los colegios se acaban prácticamente de cerrar y, por tanto, debemos, hasta que no se empiece a contar los votos y tengamos los primeros escrutinios, pues es muy difícil de valorar. Desde el máximo respeto, evidentemente, que le tengo a esa empresa de sociología, a GAPTRE, que ha acertado en muchas ocasiones, pero que, y además, en un trabajo muy serio, y por tanto, ahora hay que tenerlo en cuenta, pero yo soy de los que creo que hasta que no se empiece a escrutar votos, hasta que no empezamos a ver la cara real de lo que los ciudadanos quieren, pues lo demás son todo, pues eso, son trabajos sociológicos, pero que son trabajos sociológicos y no son votos reales.